En tu radio suena La que buena La que buena Vino fresuros entre la gente Para que le dedicara De mi propia mano La canción que a diario La radio cantaba Dijo así Siento en mi corazón Florecer La primera ilusión Dijo que pensaba en él Con un suspiro cuando le escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él Con un suspiro cuando le escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Muchachita Piénsalo bien Eres aún muy joven para ser mujer Me dije mientras tanto Ama intensamente trata de bajar Que estrellas con las manos Crecerás Y verás que a tu piel No vendrá Otro amor como aquel Dijo que pensaba en él Con un suspiro cuando le escuchaba Y empecé a cantar con ella Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él Dijo que pensaba en él Con un suspiro cuando le escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oye! ¡Bonita! ¡Te quiero! Buscándote Te encontré ¡Qué linda! Tu sonrisa me dijo Sí Y hoy no puedo vivir sin ti Mi amor Dices tú Que siempre yo Y nadie más Tu corazón será para mí Y tu calor Tu pelo Tu piel Tus labios de miel Tu figura de mujer Me hace estremecer Tu pelo Tu pelo Tu piel Tus labios de miel Tu figura de mujer Me hace estremecer No te lo había dicho Tú bailas muy bien No te lo había dicho Tú bailas muy bien ¡Qué linda! ¡Qué linda te miras Bailando ¡Te quiero! Buscándote Te encontré ¡Qué linda! Tu sonrisa me dijo Sí Y hoy no puedo vivir sin ti Mi amor Dices tú Que siempre yo Y nadie más Tu corazón será para mí Y tu calor Tu pelo Tu piel Tus labios de miel Tu figura de mujer Me hace estremecer Tu pelo Tu piel Tus labios de miel Tu figura de mujer Me hace estremecer No te lo había dicho No te lo había dicho Tú bailas muy bien No te lo había dicho Tú bailas muy bien Tu pelo Tu piel Tus labios de miel Tu figura de mujer Me hace estremecer Tu pelo Tu piel Tus labios de miel Tu figura de mujer Me hace estremecer Me hace estremecer Me hace estremecer No te lo había dicho Tú bailas muy bien No te lo había dicho Tú bailas muy bien Tu pelo Tu piel Tus labios de miel Tu figura de mujer Me hace estremecer Tu pelo Tu piel Tus labios de miel Tu figura de mujer Me hace estremecer Aquí suena La que buena Que, 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 que buena Y llegaron los vidas Y llegaron los vidas Paso a pasito Paso a pasito Paso a pasito Que no me mire más, soy muy enamorado y sus caderas me van a matar Y cuando las mueve, ella sí que puede ponerle estilo a su bailar Me tiene que conocer, soy de tierra caliente donde el ritmo es un baile Pero sus caderas son una manera de darle crédito a la mujer Quiero ver si con ella puedo bailar, mientras se acerca con amor le voy a hablar Paso a pasito voy a enamorarla, y al vacilazo de la música voy a besarla Paso a pasito voy a conquistarla, y a su ritmo bailaré Paso a pasito voy a enamorarla, y al vacilazo de la música voy a besarla Paso a pasito voy a conquistarla, y a su ritmo bailaré Me tiene que conocer, soy de tierra caliente donde el ritmo es un baile Pero sus caderas es una manera de darle crédito a la mujer Quiero ver si con ella puedo bailar, mientras se acerca con amor le voy a hablar Paso a pasito voy a enamorarla, y al vacilazo de la música voy a besarla Paso a pasito voy a conquistarla, y a su ritmo bailaré Paso a pasito voy a enamorarla, y al vacilazo de la música voy a besar Paso a pasito voy a conquistarla, y a su ritmo bailaré Paso a pasito voy a enamorarla, y al vacilazo de la música voy a besar Paso a pasito voy a conquistarla, y a su ritmo bailaré Paso a pasito voy a conquistarla, y a su ritmo bailaré La linda Morena, y sucedió de repente, bailando me enamoraste Y a las primeras de cambio por otro aquí me dejaste Y te olvidaste de todo, lo que vivimos juntitos Aquel que hacer que en las noches tanto nos gustaba escuchar solitos Las cartas que te escribí, llenas de corazoncitos La foto que nos tomamos allá en la pelea, abrazaditos Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Te conocí aquella noche Cantilla de primavera Y me prende de tus ojos tan negros, linda morena Y sucedió de repente, bailando me enamoraste Y a las primeras le cambio por otro a ti me dejaste Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette, mi foto, mis cartas y mi playera No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera La que buena Si con usted yo pudiera bailar algo tropical pero no puedo Porque mis brazos cortitos están, no la puedo abarcar como le haremos Y es que la música va a empezar y suelto yo Bailar no quiero La gorda quiero abrazar y si me asfixia feliz yo muero Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar con la gorda, con la gorda Apantallar con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar con la gorda, con la gorda Apantallar con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero sentir al bailar con usted Que abrazándome estoy a una planadora A mí me gusta sentir el vaivén Meterme a la bola y con una bola Si tú le invitas una vez a bailar Te juro por Dios, lindo que la gozas Ya no la quieres soltar En la atracción, bailar con la gorda Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar con la gorda, con la gorda Apantallar con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar con la gorda, con la gorda Apantallar con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar con la gorda, con la gorda Apantallar con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Quiero bailar con la gorda, con la gorda Quiero sudar, con la gorda, con la gorda Apantallar, con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar Todo lo vamos Como el aire Ay, qué buena Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 El antojo que así me domina Y pa' colmo a mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo a mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comerón Y hoy te me pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me empaje el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi cuchunguita Me sube el colesterol Y esta va para todos los gorditos Con mi colesterol en trescientos y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pohito y tu jamón pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón y hoy te meto en estos moños de gordito No, muchas gracias pero no, que el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol, es que me sube el colesterol mi pochoquita Me sube el colesterol, es que me pongo más barrigón mamacita Me sube el colesterol, que subele, que subele, que subele, que subele Me sube el colesterol, se me acelera hasta el corazón, corazoncito Me suma el colesterol, pero que mira si como bajitas compadre Me suma el colesterol, pero que mira si como es pulido Me suma el colesterol, coma lo que coma, coma lo que coma compadre Me suma el colesterol Es medianoche ya, el tiempo se me va Como se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, 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 pero si tu vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tu me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, 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 pero si tu vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¡Qué buena! ¡Cadena internacional! Ahora sí se volaron la barba Con esa mora de la minifalda No deja nada a la imaginación Pues si te agachan se les mira hasta la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando pasa compadre el alma Le juro que hasta la lengua se descala Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esta mora de la minifalda Es un problema poderse agachar Al levantar alguna cosa se sientan Como el helicóptero sale a aterrizar Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando pasa compadre el alma Y cuando pasa compadre el alma Le juro que hasta la lengua se descala Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Y ahora La guitarra mágica de Carlos Armando Fuentes Reinalda, Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Pero Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda La que buena Párale a tu carro Para acostarte caro Vengo y me descrago Me dejaste el recado en el espejo Bien escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa Con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no se lo que me pasa Traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y manchame Poqueta ven y manchame, manchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y manchame Tan solo ven y manchame Tan solo ven y manchame Mánchame Con tu boca sensual Párale en tu carro A acostarte caro Ringo y me descargo Corre que te alcanzo Ringo y me abalanzo Sobre ti me lanzo Me dejaste Me dejaste tus labios en la boca Bien marcados con tu lápiz labial Varios besos pintados en el cuerpo Con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no se lo que me pasa Traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Hundirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y manchame Coqueta ven y manchame, manchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y manchame Tan solo ven y manchame, manchame Con tu boca sensual Párale en tu carro A acostarte caro Ringo y me descargo Corre que te alcanzo Ringo y me abalanzo Sobre ti me lanzo Mánchame De nuevo ven y manchame Coqueta ven y manchame, manchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y manchame Tan solo ven y manchame, man, man, manchame Y solo éxitos que suenan ¡Ay, qué buena! Ella tiene la mirada de una niña Cuando acaba de llorar Cuando acaba de llorar Cuando acaba de llorar Cuando acaba de llorar Muchas veces Me parece que es una luz Esa luz de su mirar Esa luz de su mirar Esa luz de su mirar Me hace despertar de madrugada Me hace sollozar Me hace sollozar Y sollozar Me hace dar de vueltas en la cama Y sentir que es más Mi soledad Mi soledad Me hace sollozar Pero a solas Como loco me repito Esa luz de su mirar Esa luz de su mirar Esa luz de su mirar Me hace sollozar Me hace sollozar Me hace sollozar Me hace dar de vueltas en la cama Y sentir que es más Mi soledad Me hace despertar de madrugada Me hace sollozar Me hace sollozar Me hace sollozar Me hace dar de vueltas en la cama Y sentir que es más Mi soledad Mi soledad Que bueno Desde México Capitana Seca Difunde el poder de nuestra música Y EQFN 92.9 megajeros 100.000 watts Y hasta Felipe Todo el contiente Hola Buena Que Buena Alpantesil Sur de la Ciudad de México Sistema Radiopolis Que bueno El amor Cariño mío, esta despedida, me está matando, hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós, no quiero irme, mi Dios lo sabe, que me duele tanto. Si, fuimos muy felices, pero hoy, se termina. Nunca hubiera descubierto, tu infame engaño. Hoy, mi pobre corazón, está muriendo, me voy amándote, no puedo odiarte, a pesar de tanto daño. Siempre te di toda mi vida, y me entregué por completo. Tú eras, la razón de mi existencia, y me apagas mi luz, y me quitan tu amor. Nunca esperé este dolor, que hoy le has hecho a mi corazón, pero porque te quiero, te deseo que seas feliz, y nunca te llego, como me has hecho a mí. Nunca hubiera descubierto, tu infame engaño. Hoy, mi pobre corazón, está muriendo. Me voy amándote, no puedo odiarte, a pesar de tanto daño, porque siempre te querré. Aquí suena, la que buena, que buena, cadena internacional. Te amaré, hasta que la muerte nos separe. Te prometo que el domingo, haré realidad tus sueños. Entraremos a la iglesia, para ser al fin tu dueño. Llevarás vestido blanco, y flores entre tus manos. De orgullo estarán llorando, tus padres y tus hermanos. Y frente al Creador, que es todo, haremos una promesa. De vivir toda la vida, en la riqueza o pobreza. Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza. De no quitarnos jamás, amores de par de alianzas. Ese par de anillos, con nuestros nombres grabados. Ese par de anillos, con nuestros nombres grabados. Ese par de anillos, para dos enamorados. 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 Aquí suena la que buena, que, 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 que buena. Amor, perdona si te llamo a estas horas. Amor, perdona si te llamo a estas horas. No puedo ni dormir, quería hablarte. Amor, perdona si te llamo a estas horas. Amor, perdona si te llaman, mevale. Y, mira, tu ruedas, pero no puedo dejarlo. falta, tú eres la razón de mi esperanza, te extraño amor, vuelve mi amor, no he podido olvidarte, como dejar de amarte, si estás dentro de mí, vuelve mi amor, soy sincero al hablarte, y mi corazón se parte, necesito de ti. Amor, hay días que la soledad me espalda, no te imaginas como me haces falta, tú eres la razón de mi esperanza, te extraño amor, vuelve mi amor, no he podido olvidarte, como dejar de amarte, si estás dentro de mí, vuelve mi amor, soy sincero al hablarte, y mi corazón se parte, necesito de ti. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Yo tengo sé, y me la tengo que saciar contigo, tú eres el agua que me gusta, tú eres el vino que yo pido. Desvísteme, mira que seca está mi piel sin ti, que se gusta mi corazón, ningún licor me sabe a ti. Desvísteme, y el alma que guardas por ahí, mojame y dame bebé, que estoy por esta sed a punto de morir. Desvísteme, y el alma que guardas por ahí, mojame y dame bebé, que estoy por esta sed a punto de morir. Yo tengo sed, la sed más grande que jamás había sentido, y no hay poder que me la calme, ningún licor lo ha conseguido. Desvísteme, mira que seca está mi piel sin ti, que se gusta mi corazón, ningún licor me sabe a ti. Desvísteme, y el alma que guardas por ahí, mojame y dame bebé, que estoy por esta sed a punto de morir. Desvísteme, y el alma que guardas por ahí, mojame y dame bebé, que estoy por esta sed a punto de morir. Desvísteme, y el alma que guardas por ahí, mojame y dame bebé, que estoy por esta sed a punto de morir. Como puedo demostrarte vida mía, este amor tan inmenso que te tengo, ni siquiera mil palabras bastaría, ni lenguaje de todo el universo. Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento. Una a una, deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio. Amor sin palabras, ese sí es el amor del bueno. Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, un cariño sin secretos. Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. No me digas que me quieres, no hace falta. Las palabras, las palabras, el viento se las lleva. Acurrúcate en mis brazos y callados, nuestros labios que se fundan en un beso. Amor sin palabras, ese sí es el amor del bueno. Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, un cariño sin secretos. Porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. ¡Qué buena, qué buena! ¡Pégate a la música grupera! ¡Marca qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! El dolor me hace sufrir, estar sin ti, ya no es vivir. Quiero gritar, pedir perdón, para que un día vuelvas a mí. Amor, quiero volver, no puedo más, vivir sin ti. La soledad, me va a matar. ¡Qué tonto fui, dejarte ir! Yo sin tu amor, no soy feliz. Decirte adiós, fue algo cruel. Yo lastimé, yo lastimé, tu corazón. Ay, sin razón, yo desprecié, tus sentimientos no valoré. No puedo más, vivir sin ti. Es necesario, hoy platicar, con estas rosas, entre mis manos, todo mi amor, te vengo a dar. No puedo más, vivir sin ti. Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Música Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Controlamos Como el aire Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban a mi pobre corazón Te vi partir y a lo lejos volteabas a ver Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto ahí quedé Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Solo sé Que te vas con él Porque no sé Lo que me ofrecías Lo que me ofrecías La batalla Quedarte pendiente Porque yo regresaré Serás mía Serás mía para siempre Yo no sé Si ya te olvidaste que fuiste mía Cuando enteré mis frases tú me decías que no lo querías Solo sé que te vas a poner porque no supe merecer lo que me ofrecías La batalla ha quedado pendiente porque yo regresaré Y serás mía para siempre La que buena Tienes la fresca fragancia de una rosa Eres del jardín la más hermosa Eres dulce, tierna y cariñosa Todo lo bonito encuentro en ti Vivo Solo para amarte y complacerte Doy gracias a Dios por conocerte Y le pido al cielo que me ayude Para hacerte cada día más feliz Gracias por tu amor Que me ha dado vida Gracias corazón Por creer en mí Gracias corazón Gracias por tu amor Que me das sin medida Gracias corazón Por estar aquí Vivo Solo para amarte y complacerte Solo para amarte y complacerte Doy gracias a Dios por conocerte Y le pido al cielo que me ayude Para hacerte cada día más feliz Gracias por tu amor Gracias por tu amor Que me ha dado vida Gracias corazón Por creer en mí Gracias corazón Gracias corazón Por estar aquí Gracias corazón Gracias corazón Amoroso por estar aquí. ¡Aquí suena la E! ¡Buena! ¡Cadena Internacional! Si tuviera que vivir sin tenerte cerca de mí, los días serían vacíos sin ti. Tus noches largas sin tu amor, contigo veo la vida claramente. Tal vez antes ni mi amor, y no tan fuerte como hoy. Nuestros sueños tiernos son, sabemos dónde ir tú y yo. Abrázame, tócame, no quiero vivir sin ti. Nada va a cambiar mi amor por ti, debería saber cuánto te quiero. De una cosa quiero que estés segura, nunca pediré más que tu amor. Nada va a cambiar mi amor por ti, debería saber cuánto te quiero. El mundo cambiará mi vida, pero no mi amor por ti. Si el camino que tenemos no es muy fácil, nuestro amor lo marcará. Como una estrella nos guiará, yo estaré ahí por si me necesitas. Nada tienes que cambiar, porque te quiero de verdad. Ven conmigo, acepta ya, a ver la eternidad. Abrázame, tócame, no quiero vivir sin ti. Nada va a cambiar mi amor por ti, debería saber cuánto te quiero. De una cosa quiero que estés segura, nunca pediré más que tu amor. Nada va a cambiar mi amor por ti, debería saber cuánto te quiero. El mundo cambiará mi vida, pero no mi amor por ti. Aquí suena la que buena, que buena, que buena. Aquí suena la 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 que buena. El baño, que es duro soportar mi amor, que difícil es vivir en la penumbra de la habitación, donde tantas veces hicimos el amor. Me está sufriendo mi corazón, me está sufriendo por tu traición, porque tú, solo tú, pides a mí, que difícil es vivir sin ti, reconozco que eres parte ya de mí. Yo ya no sé ni qué pensar, ni si te debo perdonar, que difícil es vivir sin ti. Que solo estoy aquí, y me hace tanto daño, que es duro soportarlo. Que difícil es vivir sin ti, en la penumbra de la habitación, donde tantas veces hicimos el amor. Me está sufriendo mi corazón, me está sufriendo por tu traición, porque tú, solo tú, pides a mí, que difícil es vivir sin ti. Reconozco que eres parte ya de mí, yo ya no sé ni qué pensar, si te debo perdonar. Qué difícil es vivir sin ti, qué difícil es vivir sin ti. Qué difícil es vivir sin ti. ¡Qué, qué, 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 qué buena! ¡Qué buena! En realidad, solo quería felicitarte, ya lo ves Por tu nuevo amor, y que sigan adelante En realidad, todas mis cartas eran broma, es verdad Y mis palabras, fueron solo soledad En realidad, yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí En realidad, tuve muchas veces la oportunidad De confesarte, lo que no sentí jamás En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde, y ahora tengo que callar En realidad, será difícil olvidarte Nunca sabrás, que yo te quise mucho En realidad Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí La radio que tú querías escuchar 95.7 FM Cada vez más cerca Yo sé Que a veces lloras Que sientes Que nunca te he amado Estás mucho tiempo sola Te sientes Un objeto olvidado Si estuvieras conmigo Te daría una flor Cada mañana Llevarías serenata A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada Te daría el amor Y que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Haría realidad tus sueños Tus fantasías Y tus deseos más íntimos Nunca más estarías sola Y sobre todo Te sentirías amar Si estuvieras conmigo Te daría una flor Y cada mañana Llevarías serenata A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada Te daría el amor Que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Que buena, que buena Pégate a la música grupera Marca que buena Que buena Esa mujer me ha robado El alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos Esas caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer A esa mujer Yo la quise tanto Y robó mi llanto Cuando se alejó Y esa mujer Y esa mujer Eres tú Nunca pensé que me engañara Y que engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos Siempre confié en sus besos Y robó mi llanto Y robó mi llanto Cuando se alejó Música Música ¡Suscríbete! 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 Es un delito, si llorar no es un placer, mas mi ser no pide a gritos, lloro y sin querer. Hay gente que critica y murmura mi conducta. Mas todo eso, nada importa, si lo que hago es por ti. Y si yo oroqué, yo lo hago con mis ojos, yo lo hago en mi persona. De mi llanto me despojo. Y si yo oroqué, son mis ojos los que lloran. Es mi llanto el que derramo, por una mujer que amo. Las palabras llegaron a mis ojos, cuando me dijiste, mi linda chiquilla, que ya tenías el deber amor, dulce amor, que yo, que yo no pude darte. Y si yo oroqué, yo lo hago con mis ojos, yo lo hago en mi persona. Y si yo oroqué, son mis ojos los que lloran. Es mi llanto el que derramo, por una mujer que amo. Era tan solo una niña, tan mirada ensoñadora. Y era la primera vez, que entregaba su corazón. Todos los días la esperaba, a la salida de la escuela. Era toda mi vida, mi fantasía, mi gran amor. Pero un día de primavera, sus padres se la llevaron. Sus amigas me entregaron, solo una foto y un papel. Decía te quiero tanto, eres mi primer amor, regresaré. Espérame. Espérame. Mi niña, de secundaria. Sé que pronto volverás, y caminaremos como tantas veces. Mi niña, de secundaria. Mi niña, de secundaria. Desde hoy te esperaré, en el hogar de siempre, al salir de casa. Mi niña, de secundaria. No. No. Era tan solo una niña, y era la rosa más linda. Decía que me quería con su mirada, con su sonrisa Mi niña, mi secundaria Sé que pronto volverás y caminaremos como tantas veces Mi niña, mi secundaria Es vivo y te esperaré en el lugar de siempre para salir de castes Mi niña, mi secundaria Aquí solo éxitos que suenan Ya que fuera Es tan difícil de creer Que no te volveré a ver Tan solo el pensar me tormenta Y no quiero vivir así Tendría que vivir así Tantos veces prefiero morir Pero es que ya no, pero es que ya no aguanto más Y no dejo de pensar En esas caricias tan tiernas Y tus labios sabor a miel Lo lindo que tú y yo vivimos No lo quiero olvidar Quiereme más Quiereme más Quiereme más Quiereme más Que en cada palabra mi voz Te canta con tanto dolor Quiereme más Porque te quiero tanto Quiereme más Quiereme más Quiereme más Quédeme más Quédeme más Que en cada palabra mi voz Te canta con tanto dolor Porque te quiero tanto Quédeme más Quédeme más Te extraño tanto, tanto tu voz Para alegrar mi corazón Que te sigue esperando Quédeme más Quédeme más Que en cada palabra mi voz La que buena Oh, mi amor Disculpa si te llamo Solo quería Escuchar tu voz Oh, mi amor Te juro estoy sufriendo Porque esta despedida Me mata el corazón Si tú te vas Quiero que comprendas Que por mi parte No habrá rencor Que en mi alma Y en mi mente En mi vida Quédeme más Si tú te vas Le pido a Dios Y quien por siempre Y quien por siempre Te cuide a ti Y si algún día Tú regresas Aquí estaré Y si tú te vas Y si tú te vas Oh mi amor, te juro estoy sufriendo Porque esta despedida me mata el corazón Si tú te vas, quiero que comprendas Que por mi parte no habrá rencor Que en mi alma y en mi mente vivirás Si tú te vas, le pido adiós Que por siempre te cuide a ti Y si algún día tú regresas Aquí estaré Desde México Capital Azteca Difunde el poder de nuestra música Y CQSR Noventa y dos punto nueve Cien mil guayas Y hasta célices A todo el continente Ahora suena Que buena Salpan tres mil sur de la ciudad de México Sistema Radiópolis Que buena Un regalo yo compré El día de su cumpleaños Con adornos de papel De tallado con mis manos De todos sus movimientos Yo estaba muy enterado Por la noche era su fiesta Y yo no estaba invitado Porque yo no era su amigo No nos habían presentado Pero ella me gustaba Y un pretexto era el regalo A su fiesta me acerqué Con el regalo en mis manos Hasta su lado llegué Y quise darle un abrazo Fue notorio aquel rechazo Toda la gente volteó No aceptaba mi regalo Su reacción me sorprendió Me dijo No te conozco Yo no sé qué haces aquí Invité a puros amigos Y a ti ¿Quién te hizo venir? Me dirá yo Viento amargo Me marché Con mi regalo Y así es como fue Y en la esquina Tengo un bote de basura Mi regalo Y él Más o ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡La qué buena! ¡Qué, qué, 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 qué buena! ¡Qué buena! ¡Adiós! ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse en esta triste soledad Que eres tú lo más bello en su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo al saber que te vas Y me cuesta trabajo pensar Y te vas buscando en otras gentes tu felicidad Arrancando de mi alma las ganas de amar Hoy que tanto te extraño Dime por qué te vas Dime por qué te vas ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse en esta triste soledad Que eres tú lo más bello en su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo al saber que te vas ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse en esta triste soledad Que eres tú lo más bello en su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo al saber que te vas ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! He pasado mucho tiempo ya sin ti, pero más no puedo, mi corazón no entiende que ya te perdí. Olvidarte quiero, pero no puedo, solo pienso en ti, siempre en ti. Es mi soledad amarga y mi vida triste, cada vez más. Y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz que mi corazón, cansado de buscar amor amara. Y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Cuando siempre era yo y te olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Es mi soledad amarga. Y mi vida triste, cada vez más. Y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz que mi corazón, cansado de buscar amor amara. Y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Cuando siempre era yo y te olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acabó, porque mi vida eres tú. Mi vida eres tú. La radio que tú querías escuchar. Noventa y cinco punto siete FM. Cada vez más cerca. Cuando pierdes un amor, un cariño verdadero. Se te llena el corazón, de tristeza y sentimiento. Cuando pierdes un amor, que era parte de tu vida. Por el cielo mezclar, las ilusiones fallidas. No se lo deseo a nadie, lo que a mí ya me pasó. No se lo deseo a nadie, soportar tanto dolor. No se lo deseo a nadie, se te parte el corazón. No se lo deseo a nadie, en verdad lo digo yo. Cuando pierdes un amor, es sentirse. Más que solo, el recuerdo es mortal, pero pasa como el viento. Cuando pierdes un amor, algo que era tan tuyo. Suficiente no es llorar, y apoyarse en el orgullo. No se lo deseo a nadie, lo que a mí ya me pasó. No se lo deseo a nadie, soportar tanto dolor. No se lo deseo a nadie, se te parte el corazón. No se lo deseo a nadie, en verdad lo digo yo. No se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie, lo que a mí ya me pasó. ¡Qué buena, qué buena! ¡Pégate a la música grupera! ¡Marca qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No se lo deseo a nadie, así. Tanto tiempo al lado de ti. No he podido arrancarte de mi mente. Lo he intentado fracasar una y mil veces. No, mi amor, no me dejes así. Tanto tiempo sin saber de ti. Necesito que me digas que me quieres. Arrancarme de este pecho, esta inmensa soledad. Me haces tanta falta, que no te imaginas porque en este tiempo ha sido mi vida, es mentira que de amor nadie se muere. Porque yo me estoy muriendo poco a poco y si no estás conmigo ya no quiero la vida. No, mi amor, no me dejes así. Tanto tiempo alejado de ti. Necesito que me digas que me quieres. Arrancarme de este pecho, esta inmensa soledad. Me haces tanta falta, que no te imaginas porque en este tiempo no te imaginas, la cabeza, pero en este momento Me has sido mi vida, es mentira que de amor nadie se muere. Porque yo me estoy muriendo poco a poco Y si no estás conmigo, ya no quiero la vida La que buena Amor, perdón Si te llamo a estas horas No puedo ni dormir, quería hablarte No sabes cuánto bien me haría escucharte Te quiero amor Hay días que la soledad me espanta ¿Te imaginas cómo me haces faltar? Tú eres la razón de mi esperanza Te extraño amor Vuelve mi amor No he podido olvidarte ¿Cómo dejar de amarte? Si estás dentro de mí Vuelve mi amor Soy sincero al hablarte Y mi corazón se parte Necesito de ti Amor Hay días que la soledad me espanta No te imaginas No te imaginas cómo me haces faltar Tú eres la razón de mi esperanza Te extraño amor Te extraño amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Soy sincero Soy sincero al hablarte Y mi corazón se parte Necesito De ti De ti Controlamos Todo el aire ¡Qué buena! vivido De mi corazón Dejare Que salgan mis lágrimas Así Tal vez Salga Un poco De ti Solo Crees Nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salga un poco de ti Solo que nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero un poco, quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo, y no sé pedir, y no sé rogar, y no sé llorar Y quisiera pedir, y quisiera rogar, y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Sigo diciendo que no, digo que no Por orgullo digo no Ay, mi amor, quiero tu vida Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco, quiero toda tu vida Lloro sin lágrimas, lloro sin voz Y nadie me escucha, ni siquiera Dios Y quisiera pedir, y quisiera rogar, y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes Sigo diciendo que no, digo que no Por orgullo digo no Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Sigo diciendo que no, digo que no Por orgullo digo no Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes La que buena Si estás pensando que sufriendo estoy Estás soñando, no lo sabes Estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor Jamás exclamo un aire dolor Te has engañado, me siento muy bien No te he extrañado, no tengo por qué Fuiste aventura como muchas más Amor a oscuras sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú Cuando te fuiste volví a ver la luz Otra vez, otra vez, otra vez Vivo en paz, vivo en paz No estás conmigo, no estoy contigo Por eso ahora mismo vivo muy en paz Si estás pensando que sufriendo estoy Estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor Jamás exclamo un aire dolor Te has engañado, me siento muy bien No te he extrañado, no tengo por qué Fuiste aventura como muchas más Amor a oscuras sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú Cuando te fuiste volví a ver la luz Otra vez, otra vez, otra vez Vivo en paz, vivo en paz No estás conmigo, no estoy contigo Por eso ahora mismo vivo muy en paz Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Qué buena No estás conmigo, no estoy contigo No estás conmigo, no estoy contigo Gracias por ver el video.